Hey que pasa mi querida Iron Force como estan? Espero que se den bastante cool Yo soy Iron y bienvenidos al canal Banda por ahi me estuvieron pidiendo mucho los encuentros del dia 2 en encallado Y les debo de decir que definitivamente el dia 2 con Eli es el mas pinche pasado de lanza Es el encuentro mas bastardo O mas bien son los encuentros mas bastardos que tiene el juego con Eli Asi que bueno a continuacion te voy a dejar la primera parte Porque en serio son bastantes y si esta complicado pasartelo en encallado Cada uno de ellos va a tener su manera de juego Unos son hacerle frente a los enemigos, otros van a ser corriendo Te los voy a dejar a continuacion, te voy a dejar la presentacion de cada uno Para que pues bueno puedas poderlos checar Y asimismo pues voy a ver la manera en la cual yo me los pase Se perfectamente que va a haber maneras de pasarse las diferentes Yo se que quizas no va a faltar el pro player tryhard Que lo hace con los ojos cerrados, con las patas vendadas Lo hace debajo del agua en un cubo mientras no ve nada Y se lo esta follando un dinosaurio Pero pues bueno esta es la manera en la cual yo vi Que es mas efectivo hacerle frente a estos enfrentamientos Valga la redundancia Ese es el que estamos viendo a continuacion Te lo voy a poner otra vez de nuevo para que le puedas prestar atencion Que es el de combate que es en calles Y pues bueno por esta ocasión No los voy a describir porque Porque yo creo que es a buen entendimiento Pueden ver ahi como se hace No creo que haga falta que les este yo explicando como Y de que manera son los enfrentamientos Simplemente basta con que los esten viendo Te lo voy a dejar a continuacion Son 4 enfrentamientos El que es el de calles El de las casas El de la oficina de correos Me parece que es oficina de correos Y el de la primera emboscada serafita Son 4 de los mas cabrones Te los voy a enseñar como pasartelos de manera facil y sencilla Con el minimo de recursos Y pues bueno quedate al tanto del canal Para que puedas ver la segunda parte de los encuentros mas bastardos De el dia 2 Ya que voy a subir todos los encuentros Yo creo que es lo mejor hacerlo hasta asi Para que pues bueno Todos puedan ver de que manera se pueden hacer Y si te quieres animar al permanent Con en callado Pues bueno tengas una idea de como hacerle frente A estos encuentros Asi que pues bueno Espero que te puedan servir muchisimo Yo a partir de aca me despido Esperando que estes muy cool Disfruta el Pues el gameplay De los dias mas Bueno de los encuentros mas bastardos Del dia 2 de Ellie Que estes de poca madre Si este video te agrado Sabes que me apoyas demasiado con tu like Te mando un fuerte abrazo Y saludos a todos de cada uno de ustedes Pero en especial A la Iron Force Que esta en el estreno En este momento De este video Muchisimas gracias Hasta el dia de hoy La vamos a dejar Nos vemos en punto de las 9 de la noche Para nuestra transmision de The Last of Us En modo en callado Vamos al dia 2 con Avi Asi que pues bueno A ponernos bien Trucha Raza Cuidense mucho Que esten de poca madre Y obviamente Nos estamos viendo Mas al ratito A las 9 de la noche Hola Mexico Y en los siguientes videos No olvides suscribirte al canal Activar todas las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Charala 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 Disfruta los enfrentamientos Y nos vemos en los siguientes videos Charala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Por la parte de en medio, de esta manera los exploradores van a irse en medio y van a poder liberar el lado izquierdo del mapa para poder avanzar. Ese es el único consejo que les puedo dar, ya de ahí en fuera, pues bueno, se pueden seguir guiando por el gameplay. Y ahora sí, rasta, me despido. Saludotes, cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Jezus ¿Qué? ¿Qué, Dios? Nara Hospital You better not've strung Nara up